¿Qué ganas tenía de llegar aquí? Me siento emocionadísimo. Ya estamos en Miami y ahora toca romperlo todo con ganas de conocer a Pina y con muchas ganas de trabajar, de trabajar, de empezar esta experiencia nueva, de este sueño tan grande. Dímero, dímero, estoy esperando a los muchachos y eso. Estamos llegando ya aquí, a casa de Pina. Loco, loco por conocerlo. A ver qué depara esto. Comenzó lo bueno ahora. Vamos a ver. Vamos a decirle medio. Una de las más caritas. Bienvenido, papá. Bienvenido. A los Miami. A Miami. Se ha hecho largo. Se ha hecho largo. Tu primera vez viajando. Que cruces el chelco. Que para bien sea, brother. Que para bien sea. Adelante, papi. Adelante. Aquí estamos, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la prueba del COVID, ¿verdad? Yo creo que adelante. Yo creo que adelante. Sí, sí. Es por frianza para, tú sabes, a conocerte bien. Yo sé que vienes del frío. Yo sé que vienes del frío. En España se ha fresquito ya. Está fresquito, está fresquito. Ok, ya. De frío, de frío. Pero qué bueno, brother. Gracias por recibirnos, ¿verdad? La invitación. Yo quedé súper sorprendido con tu talento. Gracias. Yo creo que la gente también, con todos los comentarios los viste. Viste la reacción de todos ellos. Y, brother, qué da más que probar. A ver, ¿verdad? Todo lo decide la gente. Y la gente son los que nos tienen aquí, ¿verdad? Buenísimo. Los comentarios han sido increíbles. Mucho apoyo. El recibimiento, increíble. Increíble. Y Cádiz, eres de Cádiz, que te gusta el agua, ¿verdad? Eso es en el sur, sur, sur. Del sur de Parco. Flamenco. Flamenco y Agüita. Y Agüita, qué bueno. Pues mira, tú me dijiste que tocabas instrumento y eso. Sí, la guitarra, todo. ¿Sí? Sí. Yo quiero probarte ya desde una, ¿verdad? Sí, yo ya lo doy. Ah, pues espera, tengo agua. Bro, tu primera prueba. Tu primera prueba es con la guitarra. Yo le doy. Porque cuando hicimos el live, me gustó lo que cantaste. Sí. Pero la señal no estaba muy buena. No, no. Ya, yo muy nervioso. ¿Estabas nervioso? Sí. Normal, normal, normal. Pero vamos, 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 vamos a darle, vamos a ver. ¿Quieres que le de la misma canción? La misma canción, vamos a ver. Ok. Para así volver a ser, quien te arrospe de madrugá, quien te quite la ropa moja, y al primer rayo de luz, sabré que solo, eres tú. Bueno, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver ese hincho que la gente no pega y cantarla, se ríe hasta el distón en todos lados. Aplítele el estudiecito casero. Vale. Vale, vamos. Y a lo primer rayo de luz saber que solo eres tú. Aplítele en verdad probado ya, viste. Ya yo creo que vamos a mezclar estas voces que tenemos y a qué productos se las podemos dar que las raje para grabar este video la semana que viene. Tú estás ready para grabar el video y todo. La semana que viene. Anima el productor que puede romper esta canción que está bien cabrona. Estamos ready. Esto es un minuto.